¡Hola! ¡Qué rico es arreglarte con calma para un día especial o un evento! Hoy vamos a hacer un arreglo de esto a full glam para una fiesta. Puede ser para un fin de año o para una de estas posadas así muy lindas. Yo me voy a arreglar para la fiesta de Navidad de Marta de Baile, que es todo de negro. Y entonces comienzo con mascarilla y unos parchecitos refrescantes para los ojos. ¡Diez minutos! Está delicioso este momento. Ahora me voy a retirar con agüita y los parchecitos ya me los voy a quitar. ¡Ah! ¡Qué rico! Hace años que no me hacía una mascarilla. ¡Qué delicia! Bueno, pues entonces hoy lo que voy a hacer es que, a sugerencia de Katia, que es una experta en beauty, makeup, en belleza, maquillaje y todo eso, me voy a hacer algo diferente a lo que siempre me hago. De hecho me mandaron una referencia de una foto de Selena Gómez. No entiendo por qué. Ella tiene unos ojotes, unas cejotas, una boca carnosa y yo tengo unas facciones absolutas y radicalmente diferentes. Pero vamos a intentar, amiguitos. Paso número uno es hidratar, ¿no? Entonces, primero me voy a poner una cremita muy deliciosa, un serum pre-maquillaje. Bueno, ya se me está terminando este serum de Biologique Recherche. Serum TEWL. Entonces, este ojito muy rico. Siempre hago esto. Lo hago así. Siempre hidratar la cara antes de empezar a aplicar los benjurgios. Siguiente punto, tenemos un primer. Híjole, es que ya tengo una colección de primers aquí, ¿eh? Mira, tengo primer este, este de Estée Lauder, que es Futurist Aqua Brilliance. Tengo este que se llama Marshmallow y este que se llama Blunt Right Back. Hoy vamos a usar este y recuerden, es la pavimentación de la situación. Esto ayuda a alisar la cara, a disimular los poritos abiertos. Yo tengo los poros de esta parte aquí, se notan muchísimo. Lo que pasa es que quizá ustedes no los alcanzan a ver. Y por eso siempre, esta es una parte donde aplico el maquillaje y todo, con muchísimo cuidado para que, para cubrir. Si no, se me ve directamente abierto el porito siempre. Bueno, no siempre. Listo. Entonces, yo voy a comenzar con mi corrector. Este corrector, el otro día, en Las Vegas, me lo sugirió Ger Parra, el gran maquillista Ger Parra. Este se llama Beautiful Skin Radiant Concealer Charlotte Tilbury. Está muy bonito, está muy ligerito. Estoy aplicando con los dedos. Al haberme puesto la cremita y todo, está corriendo muy rico el maquillaje. Entonces, pues bueno, aquí me voy a poner. Casi nunca uso correctores así, pero pues hoy es un día diferente. Hoy es un día que estamos haciendo todo el numerito completo. Entonces, la corrección de la nariz es así, a los lados. Esto aquí y la rellita hasta la ceja. Y, ¿van a querer que me ponga aquí hoy? Sí, cómo no. Hoy sí. Obviamente, ya saben que eso es lo que he aprendido con algunos maquillistas y lo aplico, pues digamos que a mi propio estilo. Ahora ya tengo mi esponjita para disimular esta situación. El orden de los factores, yo sé que sí altera el producto, pero también les quiero decir algo. Esta es la forma que me funciona a mí. Este corrector que usé se llama KW Beauty. Ahora, voy a poner esta chulada de la base de Marta de Baile. Está buenísima. Y, por cierto, voy a hacer una sesión de maquillaje con todos sus productos. ¿Qué les parece? A mí me encanta la idea. Yo primero lo distribuyo con los dedos para que no se desperdicie nada de producto y no se le quede pegada a la Beauty Blender. Primero hago esto. Y luego... En pareja. Yo me voy a reaplicar el corrector varias veces, porque a mí me gusta bastante clarita esta situación. No crean que no. Tampoco que se note la raya, pero sí me interesa que esto aquí haya luz. Siento que lo abre mucho y recuerden que yo tengo esta situación que mis ojitos son chiquitines. Hay que buscar tener una buena luz, pero además, si pueden acercarse, si no tienen muy buena vista, de todas maneras, a un espejo con aumento para que se puedan asegurar que todo está uniforme, parejito, etc. Ahora, voy a sellar el maquillaje. Aquí ya este LA Girl Pro Face, color Creamy Natural, me ha gustado bastante. Y lo he usado, eso, para sellar el maquillaje. Ya está la base. Y ahora... Ya voy a volver a corregir mi nariz. Ya sellé el maquillaje. Y ahora voy a hacer una... Cosita con mi nariz otra vez. Ya ven que es la parte que me gusta afilar. Y es que esta brocha es así como... Como que siento que me ayuda a irme derechita. Y ahorita la voy a difuminar. No se espanten, no crean que me voy a ir así. Con las correcciones de antes como muy, muy cargadas. Nadie me enseñó a maquillarme, pero sí he puesto mucha atención porque he sido tan afortunada, ¿no? De que muchas figuras del maquillaje me han hecho... Mira, primero con este lápiz defino la parte de abajo de las cejas. Sí se nota que definí la parte de abajo solamente, ¿no? Luego, ya están peinadas. Importantísimo la peinada, ¿no? Muy importante la peinada. Yo a veces cambio de manera de agregarme las cejas. Voy por como por temporadas. Porque hay muchas que funcionan. Y luego tengo este que ya les he mostrado antes, ¿no? Que se llama Lift & Snatch de NYX Professional Makeup. Y que tiene esta puntita súper, súper delgadita. Y entonces aquí sí, literal, me pinto unos pelitos siguiendo la ceja que tengo. Todavía me queda algo de la forma que le ha dado Ale. Pero hace mucho que no me retoco el microblading. Entonces, según yo, me hago mi propio microblading así. También, por ejemplo, las estoy haciendo menos cargadas. Hace como todavía un año o algo así, no estábamos haciendo las cejas más cargadonas. Ya le bajamos. O sea, los que son muy profesionales le hacen unas para acá abajo y otras para acá arriba. Yo, la verdad, no. Pues, Jimé me trajo prestado su paleta esta de las superhéroes. Eternal de Urban Decay. Y entonces, aquí el chiste es que me ponga una sombra con bastante glitter. Yo casi no uso brillo. Pero aquí este maquillaje está sugerido así. No sé ni con qué brocha hacérmelo, ¿tú crees? Ok, en este maquillaje es exactamente diferente a lo que yo siempre hago. La foto de referencia que te digo que es de Selena Gómez es todo blanco acá arriba. Yo jamás me pongo sombra clara acá arriba. Así que ni siquiera sé si me va a fascinar o qué. Pero bueno, yo aquí siguiendo las instrucciones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Todo bien, todo bien. Curiosamente, o sea, de verdad, este maquillaje es así. Si notaron, me puse también clarito aquí en el lagrimal. Eso me enseñaron a hacerlo hace muchísimo tiempo. Después, ahora voy a usar un delineador negro. Ahora voy a hacer una rayita muy delgadita, muy pegada al ojo. Y no me voy a hacer una colita, ¿ok? Nos voy a hacer un pequeño remate. Porque hoy sí me voy a poner pestañas postizas. Después de siglos que no lo he hecho. ¿Saben qué no me puse? El primer de la sombra. Se me olvidó. No importa. A mí me gusta ponerme primero la máscara y después las pestañas postizas. Entonces. Bueno, a ver cómo queda este maquillaje y si no me siento demasiado extraña. Porque otra cosa, no sé si les ha pasado. De repente, queremos vernos diferentes para una fiesta. Ay, va a estar esta fiesta divina y no sé qué. Me quiero hacer un look diferente. Y a la hora que te lo haces, no te gusta. Entonces, mi recomendación es que ensayen un look que sea distinto al que siempre usan. Antes del mero, mero día. Porque si por algo no les gusta o no se sienten cómodas o cómodos. Pues entonces, se puede remediar, ¿no? Entonces, luego en las fotos te ves y no te reconoces o te chocas. Y dices, ¿por qué ese día me veía así? Es exactamente la misma razón por la que las novias ensayan el maquillaje de su boda y su peinado. Para no estar inventando o pensando que se te va a ver muy bien algo y mero día. Y sópatelas. Aquí, por ejemplo, yo digo, ¿qué será? ¿Me pongo la pestaña completa o solo la colita? Voten, por favor, en sus mentes. Como mi ojito tan chiquito, recuerden que es importante también medir la longitud de la pestaña y cortarle el exceso. Ya le corté este pedacito y ahora vamos a cortar la otra. Que queden exactamente igual. Esa es la primera vez que me pongo pestañas postizas desde que no uso lentes, amigos. Antes no me podía maquillar así. ¡Ay, un tipsazo, un hack! A veces las pestañas, por ejemplo, esta es la parte que va en el lagrimal y tiene salido, digamos, o sea, está como la tira. No sé si alcanzan a ver. Está más larguita y eso te puede picar en el lagrimal. Entonces hay que cortar eso. Entonces a mí me gusta ponerle el pegamento aquí en un manguito y con mucho cuidado acercarlo para que no haya un exceso que después vaya a manchar. Perfecto, sí. ¿Ok? Dejamos que seque un poquitín. Mira, hice primero la izquierda. Generalmente siempre me pongo la derecha primero o me ponía. Estas pestañas no son tan largas, sí son espesitas y ahora bien pegadita al nacimiento. ¿Ok? Si se van a poner pestañas y no están acostumbrados, ensáyenlo porque una pestaña mal pegada no se ve bonita. Las chavas que son las más jóvenes a lo mejor se pueden hacer un ojo de gato más marcado o marcado mejor dicho, pero pues yo no porque tengo líneas de expresión, o sea, arrugas y realmente pues no se ve bonito. Otra cosa, yo me pongo las pestañas como que las bajo, o sea, que no queden así, sino más así, más bajitas. Listo, siguiente pestaña. Tomo así la pestaña, así, ¿ok? Dejo que seque un poquitín, ¿tín? Depende también de la curvatura de su ojito. He visto muchos maquillistas hacer eso antes de ponerle el pegamento para justamente darle un poquito de curvatura a la pestaña, eso también es una buena idea. ¡Qué bárbara! ¡Qué bien lo estoy haciendo, caray! Y la bajamos. Perfecto. Ok. Ahora, con un poquititito de contraste, o sea, sin cambiar de color ni nada. Ah, por cierto, el color que usé se llama Cosmic Blast y le voy a poner un poquito de Family is Eternal, que es un poquito de rosita, también brilloso, para dar un poquito de profundidad aquí. Como en el arquito, ¿no? Como en el cuenco. Es casi imperceptible, pero le va a dar profundidad a mi ojo. O sea, ya estoy viendo que si no hago esto se va a ver muy plano. ¿Cómo va este asunto? Hoy me voy a poner un labio rojo festivo bárbaro. Entonces, por eso, el ojo tiene que ser sí dramático y sí importante, pero no puede ser como lo cargado, porque la boca va a ser lo cargado. Y me voy a inventar una boca que no tengo propiamente, ¿verdad? Entonces, ahora voy a ponerme este primero. Algo que es muy importante para mencionar hoy. Este maquillaje que me estoy haciendo hoy, de ninguna manera lo usaría de día. Tiene que ser con luces de noche, o sea, que en un ambiente justo eso. Nocturno, festivo. Si no, está muy cargado y está como muy artificial. Aquí estoy usando el Hoola de Benefit para marcar el pómulo y difuminadito hacia arriba. El otro día compré unas brochas, pero se las regaló aquí. Creo que ya necesito ir a comprar unas brochitas. Luego, encima de este, me voy a poner en el pómulo, mejor dicho, en esta partecita de aquí, el Candle Glow Sheer Perfection Powder de Laura Mercier. O sea, no estoy usando mucho blush. Es nada más un poco de tricolorcito. Me faltó darle aquí abajito una pasada. Hay quien se maquille el cuello. Yo no puedo. O sea, es más fuerte que yo. Sería una buena idea. Mi cuello se vería mejor definitivamente. Por cierto, mi cuello se vería mejor, aunque con el Ulcerapy le dimos una... Bueno, qué bárbaro. Una súper ayudada. A mí no me gusta manchar la ropa, entonces esto es lo máximo que estoy dispuesta a hacer. La noche es un poco alcahueta y nos permite hacer contouring más cargado. Por eso dicen que en la noche todos los gatos son pardos. Y no olvidemos siempre hacer también, entre contouring y bronzing y toda la cosa, integrar la parte esta. Aunque vayas a tener el pelo encima de esto, no importa, no importa. Bueno, hay quien se maquilla las orejas. Yo no. Ahora viene, yo creo que el toque especial de este maquillaje, ¿verdad? Y va la boca roja, roja, roja. Dicen que este es un sistema bueno para hacerte una boca linda, sexy, roja, pero no tan artificial. Porque si te sales demasiado, se ve no sé cómo. Yo siempre me he pintado la boca afuera de la forma que tiene naturalmente. Pero con el rojo hay que tener cuidado. Igual abajo un poquito afuera, o sea, aquí. Y luego sí ir por tu línea natural. Un labio rojo debe ir bien delineado. Estoy usando el color Spicy 57 de NYX. ¡Pero cómo! Ya me salí de la realidad. ¡Qué barbaridad! No pasa nada, no pasa nada. Agarras un pincel con un poquito chiquitito de corrector y corriges. Si al delinear tu boca roja te sales un poquito con un pincel y muy sutil carga de corrector, corriges y vuelves al camino del bien. Bueno, ahora voy a rellenar y vemos si es cierto. Entonces aquí me voy a poner un labio rojo de Lancome que me regaló Katia. Es el 364 Hot Pink Ruby. Mira qué bonito es. Si estamos conscientes que si nos vamos a poner labio rojo, tenemos que tenerlo a la mano toda la noche para estar retocando. Para retoques también puedes hacer esto con un pincelito. Con esto haces exactamente lo contrario de con el corrector. Con esto pasas el color con más precisión en el área exacta donde quieres. Bueno, no estoy segura cómo me veo. Me siento extraña. También aquí es donde uno puede o no hacer cosas como esta. Tengo este de Benefit. Se llama Touché Lumière. Y entonces podemos poner aquí. Si es una zona con muchísimas arruguitas, quizá sea mejor no hacerlo. Pero bueno, siento que sí la ando librando. Charrán, chan, chan, amiguitos. ¿Quieren una cara más mate? Sería el momento de poner una pasadita más de polvito compacto. Este es el de Yuya. Polvo compacto de Yuya. Así se llama. De hecho, es maquillaje compacto. Pero está súper bueno. Y lo único que quiero es matar un poco de brillos. Sobre todo en la zona T. ¿No? Sobre todo matar los brillos en la zona T. Aunque no me gusta mucho pintarme las pestañas inferiores, nada más le doy una mini pasadita para que no parezca como que se me olvidó. Le doy una mini pasadita. Una mini pasadita en las pestañas inferiores. Luego, si por alguna razón sus pestañas postizas quedaron separadas de su pestaña natural, es una buena idea poner así rímel para integrarlas, convertirlas en una sola. La verdad, no es por presumir, pero me quedaron perfectas. Y si me ven de perfil, se darán cuenta que no se nota la distancia o la diferencia entre las dos. Bueno, por último, un poquito de justo este maquillajito así como que no quiero la cosa, me voy a vestir. Me faltaron dos cositas para terminar el maquillaje. Una es el gel en las cejas. Y este es un tip para las mujeres que de repente ya nos aparece una cana en las cejas. Sí, eso sucede. Entonces hay gel con color. Santo remedio Batman. Y por último, pues un sellador. Este es un terminado mate de NYX para justamente fijar el maquillaje. Que no caiga en el pelo, que seque bien, bien, bien. Y ahorita les enseño el look completo con todo y zapatitos. Look completo. Un maquillaje definitivamente nocturno, diferente a lo que uso todos los días. Un arete largo, ya que tengo este escote al frente con este vestido precioso que tiene un corte súper favorecedor de Ivory Atelier, que es una marca colombiana. Y quise hacer algo un poco diferente, que es meterle zapato blanco. Es perfectamente aceptado el zapato blanco. Cuando yo era chica, qué esperanzas que te pusieras algo negro con zapato blanco. Pero ahora sí se usa. Y pues nada, quise no ir totalmente negro y romper un poquito la monotonía con los zapatos. ¿Qué tal? ¿Quedé bien? Ay, miren qué bonito escote tiene por atrás. Lindo, ¿no? Me fascina este vestido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!